Hola baby, tú estás oyendo eso, pero tú estás oyendo ese disco Oye, oye Con tus sentimientos, que soy mentiroso, que no soy sincero, que solo quiero utilizarte por un tiempo Preguntas que pienso, oye, eso me da miedo, me da motivos pa' pensar que estás cayendo Bueno, poco que sabe Gabriel, casi nada sabe Gabriel Ese muchachito no sabe nada Ese muchachito no sabe nada ¿Qué sazón tiene ese moreno del Don Johnny? Es una cosa impresionante Ya lo sabe ¿Con papá? Dios Hola baby Hi baby Ay, ¿cómo están? ¿Tú estás como agotado? ¿Tú sabes que yo me estreso cuando voy de viaje? Ay, que nos vamos, ¿verdad? Ay, yo pensé que tú estabas, era con los preparativos dominicana moda, como que se ha batido mucho No, no me empieza a tormentar con eso Déjalo tranquilo, es que hay muchas cosas baby, por lo que yo he visto, muchos cocteles, muchas ruedas de prensa No, y esta semana mi amor No me lo mortifiquen, no me lo mortifiquen No, hay 3.200.000 cosas Cuéntanos baby, cuéntanos, ¿qué hay de mí? Déjame comentarles de varias, mira, hoy es el coctel de la Navidad ya, de la exposición de Navidad Ya La esperada exposición de Charo Decoraciones Santiago La de Santiago Ay Dios mío Empezó esta mañana a las 9 de la mañana y pues culmina a las 7 de la noche con un coctel Pero también esta semana, por ejemplo, en el día de hoy hay una, hay la celebración del primer aniversario de una empresa de innovaciones odontológicas especializadas Aquí en Santiago También hoy la empresa Arnaldo Ladies Wear Ajá Presenta, que es una, una marca de aquí de Santiago Presenta también lo que va a ser su, los detalles de su colección bohemia Eh, bohemia, eh, que va a exhibir en Dominicana Moda Eh, mañana es la, la tradicional rueda de prensa también donde se anuncian todos los detalles de lo que será la cena de gala anual de las ramas femeninas contra el cáncer Ajá El viernes la marca Camila tiene, eh, también un desayuno para ofrecer los detalles de lo que va a ser su colección Tribu Ajá Es primavera, verano 2018 y que se va a presentar en Dominicana Moda Es decir que, eh, hay, hay bastante movimiento ¿Tiene con qué entretenerte, sí? Bueno, pero no me puedo entretener mucho porque me voy mañana temprano Sí, pero mientras tanto tiene con qué entretenerte ahí, tú poco, tú sabes Ya lo sabes, bueno y mañana me voy porque voy a estar en el Nicaragua Diseña Ajá Que es, eh, bueno, es el Fashion Week de Nicaragua Eh, que empieza en el día de hoy Y donde Rafael Rivero, con la alianza que tiene Dominicana Moda con, con este evento, va a presentar el sábado Ajá Ok, ¿qué más? Eh, estuve viendo, baby, que, eh, Gianni Nazar abrió su... Abrió su tienda ese pasado lunes Uh-huh Vi también Vi ahí muy concurrido Sí, sí, vi que... Y fue bien Vi que presentó, vi que, que... León El Lirio presentó su, su colección, digo, hizo la rueda de prensa de presentación de su colección Mmm... Ay, ¿no fue invitado? ¡No! ¡No! Me acabo de enterar Ay, pues sí, me hizo rueda de prensa Kevin, no, no, yo capaz que yo también la entiendo Muchas, muchas de estas ruedas de prensa que se hacen en Santo Domingo Eh, la gente entiende que como yo estoy en Santiago Y, y lo que han, ofrecen detalles de lo que va a hacer la colección Después prefieren mandarme la nota de prensa con, con fotografías ¿Qué hacen? Y así yo hago el comentario Porque la verdad es que, eh, día de semana para mí resulta muy difícil Tener que ir a Santo Domingo a cubrir actividades Ok, bueno, pues, vas, vas, vas sabiendo, eh, vas sabiendo Cuéntanos qué más hay, baby Mira, tanto que criticamos al príncipe de Gales ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? No, pero lo vimos, lo vivimos acabando, pues mantenido No, 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 no Vivimos o no? Lo vivimos acabando, no Vivimos o no ¿Pero es verdad o no? No, señores, a nivel internacional, la mayoría de los medios de comunicación dicen que, por eso es que muchos países quieren, eh, abolir la monarquía Porque entienden que lo que son, son unos mantenidos Vividores, sí, lo, baby, vividores que van a dejar las actividades de marear, que hacen harto de paciencia, pero es verdad. En el caso del Príncipe Carlos, oye, me tiene un mérito, yo encontré en estos días una información que la verdad es que me sorprendió. Y el Príncipe Carlos, a principios de los años 90, cuando todavía la comida orgánica no estaba, ni se hablaba de eso, tuvo una visión, señores, que con el tiempo se ha convertido en una de las iniciativas más importantes en el Reino Unido, y que también ha representado un negocio muy lucrativo, y que en el año pasado facturó unos 226 millones de euros en ventas. ¿Pero de quién es ese negocio? Bueno, ese negocio es de él, se trata de una galleta, de una galleta, de un cookie, de una chica. Ajá, para el té. Bueno, en su afán de impulsar la agricultura sostenible de su granja que él tiene en Walker's, perdón, en Home Farm, en High Grow. ¿En dónde, baby? En High Grow. En High Grow. Eso mismo. Bueno, él le encargó a una compañera que se llama Walker's, una mítica marca escocesa, crear un producto que se realizara con el trigo y la avena, que procedían de sus cultivos orgánicos. Ok. Entonces, ellos, bajo la empresa, ¿cómo es? Duchi Original, una empresa que él había registrado dos años antes, bueno, idearon esta galleta de la fortuna del príncipe de Gales, y que durante 25 años, las recetas se han mantenido originales. Invariable. Ha sido alterada y que se distribuye, bueno, empezó por una galleta, pero estamos hablando de que en la actualidad, puse más de 300 productos que van desde cerveza hasta hummus. Era justo y necesario. Y que se exporta a más de 30 países. Era justo y necesario. Mira, voy un momento a publicidad, pero yo quisiera... Sí, pero te tengo que hacer la historia, porque es acompañar al principio... Pero que tengo que... Escúchame, que tengo que ir a publicidad. Pero lo que sí yo quisiera es que tú corrijas eso que tú dijiste de que nosotros vivimos acabando. Porque aquí... No, no. Pero tú vas a incluir a... No, señor. Aquí hay... Usted tiene un rugido mantenido. No, señor. Y nosotros hacemos lo que usted nos dice. No, señor. Aquí hay un experto encargado en temas de realeza. Y eres tú. Vengo ahora. Vengo ahora.